No cambias Dios, por la eternidad serás Me calmas Dios, cuando estoy lleno de temor No se esperan, inconsistente es mi fe Y en mi dolor, me trajiste a la cruz ¿Quién amasí? ¿Quién ha subido por mí? Él fue el camino para que amé Confieso que no eres todo para mí Todo para mí, a verte a ti Con tus heridas de amor me sostendrás No puedo, tú nunca irás Estoy aquí, bajo las sombras de tu cruz Tus brazos son refugio eterno de perdón ¿Quién amasí? ¿Quién ha subido por mí? Él fue el camino para que amé Confieso que tú eres todo para mí Todo para mí Cristo, en tu sufrimiento Tú pensás solo en mí Cristo, en tu sufrimiento Tú pensás solo en mí Solo en mí Él fue el camino para que amé Confieso que no eres todo para mí Todo para mí Todo para mí Él fue el camino para que amé Confieso que no eres todo para mí Todo para mí Todo para mí Él fue el camino para que amé Él fue el camino para que amé Incluso en mí David ¡Adiós! Gracias.